...sitio y además ardiendo el coche ¡Madre mía! ¡No se acerquen por si explotaba el coche, claro! Pero se van rápidamente a sacar al piloto por si explota el coche Afortunadamente se ha quedado en un susto muy gordo, pero en eso Bueno, atención que ya están aquí ¡Madre mía, vaya imagen!